¡Mira! 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 Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo directo de Pop Libertario. Yo soy Ignacio García Medina, quizás me recuerden de otras charlas para esta casa, como Liberalismo en la Cultura Popular 1, 2, 3, Marxismo Cultural y tantas otras. Y hoy tenemos con nosotros a Gastón El Tuco Gardella. Muy buenas tardes, Gastón. ¿Cómo te va, Ignacio? Buenas tardes. Muy bien. Encantado de tenerte en el programa. Hoy vamos a hablar de la Liga de la Justicia de Sáquez Snyder y yo creo que es muy apropiada tu elección de la Liga de la Justicia de Sáquez Snyder. No solo porque, por la película en sí, que creo que nos dará mucho para hablar, sino porque creo que encarna una cosa que tú de alguna manera también encarna. Es la siguiente. Nosotros, esta película se da la circunstancia de que previamente habían sacado una versión hecha por Josh Weddon, que para entendernos es un director, digamos, con tendencias izquierdistas. Mientras que esta versión de Sáquez Snyder, que salió posteriormente, a pesar de estar grabada de forma anterior, está hecha por Sáquez Snyder, que tiene, digamos, un componente en su filosofía, en su modo de entender el mundo, mucho más cercano a las ideas de la libertad. De hecho, él es muy randiano. Y yo creo que viene al pelo contigo, no solo porque me consta que eres un gran fan del universo de Sáquez y de Batman en particular, sino porque tú has escrito un libro que se acaba de publicar, que es Tienda de Antigüedades, un libro, digamos, de cuentos, así con un componente de ciencia ficción, y en el que también están muy presentes los valores de la libertad. Y yo creo que esta película demuestra lo importante que es que haya gente con esta filosofía, con estos valores, con estas ideas, que no solo hagan como yo, que nos dedicamos a criticar y analizar la producción de cultura popular, generalmente dominada por la izquierda, sino que haya gente que también cree cultura popular, haga creación cultural con estos valores, porque parece que es una cosa que le hemos cedido, es un terreno que le hemos cedido a la izquierda o que nos lo han capturado, nos lo han secuestrado de alguna manera. Y por eso me encanta que estés aquí hoy para hablar de la película y de tu libro, que merece la pena mucho. Y además por el prólogo también está muy interesante. Ya vamos a hablar del prólogo. Sí, mira, tengo hace mucho tiempo un proyecto de un libro que hable de nuestra filosofía, pero se me hace muy cerrado el público al que podría llegar ese libro. Y por otro lado vengo escribiendo desde los 10 años aproximadamente y tengo escrito un montón de cosas y dije, hagamos una recopilación de esos cuentos, de los cuentos que he escrito y bueno, así salió este libro. No hay, hay algunos cuentos que sí, pero la mayoría no son a propósito, digamos que es sincero el mensaje que vos estás comentando. es espontáneo, digamos. No he buscado particularmente, en la mayoría de los cuentos, llegar a ese mensaje. Pero bueno, esa es la idea de la que vos decís, de ir por otro lado, dejar de criticar, por un lado, o dejar de sufrir los embates de los enemigos y hacer algo. ¿Qué puedo hacer yo? Y bueno, escribir. Acá está el resultado. Y un magnífico resultado. Tuve la oportunidad de leerlo con antelación para escribir el prólogo que tan amablemente y que me solicitaste. Y yo encantado de haberlo escrito y la verdad es que me pareció una colección de cuentos muy original, no solo por la, por el componente ese de ciencia ficción o fantasía, sino por esa mezcla con un costumbrismo tan propio de Argentina, ¿no? Ese protagonista, bueno, digamos, no es que haya un protagonista único porque son como muchos cuentos que al final de alguna manera convergen, pero ese protagonista que no es ni un superhéroe de acción como en las películas estas que vamos a hablar hoy, ni es un, como, ni es así el típico personaje de película así, como se suele decir aquí, americanada o algo así, sino que es un señor argentino con su asadito desde su casa que al final tiene en sus manos de alguna manera el, el, el devenir del universo, así que me pareció eso fantástico. Así es. Bueno, eso también me gusta, me gusta esa parte costumbrista como le decís vos. Y bueno, no podía faltar el asado. No podía. Bueno, creo que tienes por ahí un ejemplar que podemos enseñar a nuestro público. ¿Se ve bien ahí? Perfecto, maravilloso. Además, muy, muy ilustrado así con inteligencia artificial porque además está incluida en el libro. Eso ya voy a comentar, ya vamos a comentar una cosita, tiene más ilustración en el interior, no sé si alcanza a ver. Sí, se ve, hombre, evidentemente para que las vean bien tienen que comprar el libro, es para que las puedan disfrutar de... Por supuesto, por eso no voy a mostrar más, lo guardo. No hacer tampoco tanto spoiler, ¿no? No, no. Bueno, el tema de las ilustraciones, las agarré al principio de que empezaron a aparecer las aplicaciones estas y los resultados eran muy defectuosos. Pero vos sabés que eso me gusta, la máxima perfección que están logrando esas imágenes no me agradan tanto como esas deformidades del principio. Y, bueno, más o menos tiene algo de eso las ilustraciones. Y, bueno, por ahí viene a mano. Eso que comentas de las imperfecciones es una cosa que estoy seguro que convendrás conmigo que es una de las grandes erosiones de la ideología esta actual que impera en el mundo de la cultura y es que ahora ya los protagonistas, en particular las protagonistas femeninas, ¿no? Digamos que se apuntan a esta ola de pensamiento en el que ya son perfectos por naturaleza, ¿no? Es decir, no tienen que enfrentar sus propios defectos, sus propios errores, sus propias debilidades, aprender y superarse, sino que te las muestran ya como perfectas, ¿no? Este mensaje de tú eres perfecto tal y como eres, no tienes nada que cambiar. Porque yo creo que eso encierra un caramelo envenenado que es que no hay nada que tú puedas hacer para cambiarte a ti, sino que lo que tiene que cambiar es el mundo, ¿no? Eso es muy como la izquierda, digamos, entretiene a la gente intentando cambiar el mundo, a todo el mundo, todas las injusticias o las supuestas injusticias y te priva de poder mejorar tu mundo, mejorarte a ti mismo, mejorarte tú como persona, ser una mejor versión que tu yo pasado, ¿no? Que tu yo de ayer y te distraen pues metiéndote en luchas contra además enemigos etéreos, así, el patriarcado, el cambio climático, la pobreza, no la desigualdad y tal, te meten en esas luchas y al final pues lo que tienes es gente dependiente, porque no son capaces de sostenerse a sí mismo ni de mejorarse a sí mismo. En el tema de la cultura, de las películas, de las historias, se ha dejado a lado el famoso camino del héroe. Sí. No está ese desarrollo, como vos decís, ya son perfectos y no sé, no le encuentro sentido a eso. Y por ya ir empezando con Zack Snyder, quizás esa sea una de las grandes diferencias de la película, o una de las cosas que aporta la película, son unos superhéroes de alguna manera no son tan omnipotentes, sino que tienen que superar obstáculos, tienen que enfrentar problemas y solucionarlos de alguna manera y eso, ya te digo, es que hoy es muy difícil encontrar ese tipo de mensaje en las películas, es más bien lo que tiene que cambiar es el mundo entero, no el individuo. Y en esta película yo creo que se ve, es más, el propio, creo que el propio, la propia vida de Zack Snyder parece eso, parece un camino del héroe lo que le está pasando a este hombre, porque ha sido un parto del que tú además creo que has participado en el hashtag famoso del Restore de Snyderverse, ha sido todo un parto para este hombre poder, digamos, expresar su visión, tener, digamos, la suficiente libertad creativa para poder al final sacar esta película que de hecho estuvo a punto de quedarse en el olvido, ¿no? Exactamente, la historia, no solo lo que se vio en las películas, sino todo el trasfondo parece eso del camino del héroe justamente y pareciera ser que se están por escribir nuevos capítulos, no quiero ilusionarme mucho, pero yo tampoco pero como te comentaba la otra vez ya arranqué con toda esta saga de películas sin saber siquiera quién era el director me enloquecí con 300, con Watchmen, ni pregunté quién dirigía y vi Manos de Steel siendo que Superman nunca fue mi personaje favorito ni cerca y realmente ahí en esa película vi todo un desarrollo del personaje que me enganchó, que se lo logré elevar al personaje, empecé a leer cómics, buscar las referencias que utilizó él, porque como te digo, nunca le di bolilla a Superman, el desarrollo que ha hecho del personaje en Manos de Steel me parece perfecto. Sí, ha sido muy criticado, pero yo creo que precisamente la crítica viene de ahí, es decir, viene de que de alguna manera a pesar de que bueno, de que se apunta al género de moda, de la última década de los superhéroes y demás, lo que hace es verdaderamente digamos, de construir al personaje pero no la típica de construcción progre que se suele hacer de los mismos, que solo parece que tienen una manera de subvertir a los personajes clásicos sino que lo enriquece, lo convierte en un dios, los transforma como en la nueva mitología, mientras que en Marvel yo sé que me consta que eres un poco, no eres muy fan de Marvel, que digamos, más bien todo lo contrario, en Marvel lo que se han hecho es apuntarse a esta moda de pensamiento digamos progresista y tal, mientras que Zack Snyder pues les da este, les imprime estos arquetipos, el viaje del héroe, todo este tipo de cosas, que es lo que les ha chocado yo creo a la crítica, han sido muy críticos con Zack Snyder porque lo que cuenta contradice en gran medida, contradice en gran medida el relato que quieren imponer, el discurso, la narrativa que quieren imponer y de alguna manera lo odian, lo llaman fascista, lo llaman de todo al pobre hombre. Claro, ahí en entre las tres películas se nota se quiere destacar el poder de cada individuo, la fuerza de desesperación de cada individuo, si bien lo que se va formando es un grupo que vendría a ser la Liga de la Justicia, pero en ningún momento desaparecen los individuos, cada historia personal está bien desarrollada y se superan cada uno en sus problemas, cosa que eso le molesta a mucha gente porque justamente lo ven al revés, ven todo desde los colectivos, entonces eso me parece muy destacable de Zack. Para mí hay uno de los personajes clave de la película de Zack Snyder que es Cyborg, se nota especialmente en la diferencia porque con esta película tenemos una ventaja con esta versión y es que la podemos comparar con la versión de Josh Weddle y al compararlas por las cosas que omiten y por las cosas que incluyen digamos en unas y otras podemos detectar pero o por lo menos yo no sé si es que yo ya veo cosas donde no las hay ahora comentaremos alguna a ver si tanto tú como nuestros espectadores están de acuerdo con nosotros se nota la ideología el discursito político y en el de Cyborg yo creo que es especialmente evidente en la versión de Josh Weddle Cyborg es apenas es casi un secundario más o es el último sí, sí está eliminado prácticamente de la película mientras que la de Zack Snyder se podría decir que es prácticamente el protagonista y el mensaje final además dándose la circunstancia de que él es un personaje de color de color negro concretamente está la cosa esta de al final el padre le dice no hay que mirar al pasado no hay que mirar con rencor hay que mirar al futuro hay que construir yo creo que eso fue lo que fue demoledor para ellos eso lo eliminan por completo de 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 la versión de Josh Weddle porque no es un mensaje que interese ese mensaje de ese mensaje de armonía y no de y no de resentimiento de lucha de clases de dialéctica y marxista que es lo que lo que parece que les mola a esta gente si para nada el personaje de el personaje fue borrado y el actor fue maltratado no nos olvidemos de eso de Ryan Fisher bastante mala pasó el pobre y justamente causa gracia de que la gente que vive pregonando la inclusión borraron a Ryan Fisher la borraron a como se llama la actriz la que hace de Iris de de quien perdón de Iris West la la novia de Flash ah si no me sé el nombre de la actriz no no me acuerdo a ella también la borraron a ella también la borraron o sea es gracioso de que los que luchan por la inclusión aplaudieron que se borre toda esa gente bueno y el arco de de es muy muy fuerte muy limpio de hecho otra de esas muestras de hipocresía es también que acusan a Zack Snyder de machista y todos estos tipos de cosas mientras que Josh Weddon pues él se considera además él se autodenomina como un aliado feminista y demás sin embargo si uno se fija en la versión de Josh Weddon el trasero de Wonder Woman es enfocado de forma prominente en muchísimas ocasiones cosa que en el film de Zack Snyder no no sucede y entonces te das cuenta de eso de cómo cómo esta cultura de la cancelación progre no depende de lo que haga sino de quién lo haga y como como Zack Snyder es digamos sospechoso o presunto fascista pues entonces a él sí se le critica mientras que como Josh Weddon es un aliado y defiende todas estas en público y en las entrevistas y en su Twitter y tal pues siempre está con la narrativa progre a él no le ven esos defectos esos 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 tics supuestos tics machistas y tal o racistas o como quieras llamarlo no lo ven y entonces se puede permitir el lujo de borrar al personaje negro de 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 objetivizar como dicen no como le dicen ellos bueno no sé como me pierdo en la en la neolengua progre pero de objetivizar a la mujer y todo este tipo de cosas cosificar le dicen eso cosificar a la mujer y tal él lo puede hacer pero el otro no no y encima fíjate el usando usando neolengua lo empoderada que son las mujeres en la película en la en manos de Zack Snyder no son figuras decorativas al contrario son poderosas realmente sin embargo como vos decís Whedon se burló se burló de las personas y resulta ridículo también ya que estamos hablando de este tema de las mujeres y el feminismo otro personaje que es radicalmente diferente entre las dos versiones es el de Lois Lane en la versión de Snyder Lois Lane ha perdido a su marido a Superman a Clark Kent porque ha muerto supuestamente luego revive y ella es una viuda en esta película es una viuda triste está en su casa deprimida ha perdido al amor de su vida y está en todo el derecho de que sea así sin embargo en la versión de Josh Whedon no sé si te acordarás que ella sigue trabajando además sigue trabajando de periodismo además meten una escena ahí en la que la tía le da le da el contacto de un de una activista universitaria una activista de izquierda evidentemente no lo dicen así explícitamente pero ya dices activista universitaria activista política universitaria que la han detenido injustamente no dejan a los personajes ser en este caso a los femeninos bueno pero a ninguno no los dejan ser personajes reales tienen que ser personajes al servicio del mensajito al servicio de la ideología al servicio del relato y qué más humillante para un personaje aunque sea un personaje ficticio pero bueno son personajes queridos y admirados y demás qué humillante es reducirlos a eso reducirlos a un mero agente político totalmente y como te decía Burlán no sé me has hecho acordar de eso que la ponen la sientan con la madre a hacer chistes hacen chistes cuando son dos mujeres que tienen el drama de haber perdido a su hijo o esposo que lo borraron también a toda esa secuencia totalmente ahí le criticó a Zack Snyder una cosa que no me gustó lo único que no me gustó de la película es que al final en esa escena en realidad está Marta Kent termina siendo el detective marciano en realidad no es ella sino el detective marciano ahí eso fue lo único que digamos me chirrió de las cuatro horas de metraje que es lo único así que me que me chirrió de más pero es eso lo que lo que decías la ponen ahí a hacer bromitas y a hablar de de política y a tomarse un cafecito de Starbucks mientras que parece que claro les molestaba mucho que fuera una viuda doliente una viuda triste porque claro no se puede permitir eso no encaja con el con la narrativa de este feminismo cooptado por la izquierda no este feminismo digamos secuestrado por la ideología izquierdista otra cosa me acordé no sé si lo has notado el personaje de Iris West en en la Liga de la Justicia se la muestra le llamemos linda es linda no sé si la has visto como aparece en flash si no no aparece tan linda es verdad no un desastre y lo que noté es que hasta la misma ropa tiene o sea vestida igual que en la Liga de la Justicia se la ve como si no sé estuviera yendo a la verdulería a comprar la comida no sé la destruyeron esa persona primero lo quisieron ocultar y ahora que la vuelven agarrar lo destruyen una locura una locura pero es gracioso porque ahora estamos con el fenómeno Barbie ¿verdad? el fenómeno Barbie pero si te pones a pensar para otra de estas incongruencias de esta ideología es que hasta antes de ayer Barbie según ellos era una muñeca malvada y capitalista porque además promovía un estándar de belleza inalcanzable y le sacan una película diciendo la palabra patriarcado 28 veces y entonces ahora ya automáticamente se convierte en un icono feminista para satisfacción de los directivos de Mattel al final el capitalismo siempre gana al final el patriarcado y el capitalismo siempre gana es la la conclusión a la que llego no vi nada de Barbie así que no yo tampoco yo me he mantenido pero bueno es imposible digamos estar alejado de todas las informaciones y tal que salen por aquí por allá y al final bueno eso es una película hecha por y para feministas no sé si saliendo del tema artístico una de las cosas que más más importantes me parecen de la movida Snyderverse el movimiento que se formó en la gente y cuando y ahí yo veo como se dice justificaciones para para mis ideas para mi ideología ya me voy a explicar a ver si puedo no sé si la gente que está escuchando conoce el trasfondo de lo que sucedió lo puedo resumir sí resumen adelante en 2017 cuando se estrena la liga de la justicia todos creímos que era la película de Zack Snyder en mi caso particular y sé que en el de muchos al verla dijimos esto no es Zack no es Zack Snyder y nos volvimos a casa diciendo bueno lo vimos a Batman y Superman y la mujer maravilla listo tranquilo mala suerte otra vez será pero hubo gente no sé dos o tres personas en el mundo que quedaron con la espina decirle esto no es algo más ahí por detrás y empezaron un movimiento que es increíble lo que sucedió me hubiera gustado que muchos lo vivan porque más allá del objetivo que era una película es muy fuerte esta gente empezó a a impulsar la idea de que de que había algo oculto una película oculta todos los trataban de casi conspiranoicos casi no literalmente literalmente los acusaban de conspiranoicos y y esta gente empezó a empujar y de a poquito se fue sumando gente nos fuimos sumando gente yo debo ser honesto y decir que me sumé gracias al empuje de un compatriota tuyo que es John Doe que tiene un canal de review de películas a partir de él yo me prendí con todo el movimiento me subí al barco como dice él y y de a poco se fue haciendo más grande eso más grande pero no de 10 o 15 personas miles y miles y miles de personas en todo el mundo hasta que debe haber llegado oídos de Sac y el muy y el muy pícaro empezó a tirar sus sus enigmáticos no sé si te acuerdas empezó a tirar imágenes y claro nos ardía la sangre a todos y eso ha hecho que cada vez se haga más grande el movimiento hasta que bueno finalmente se logró gracias a un movimiento desde abajo como siempre digo yo sí desde individuos unidos por tras un objetivo se logró torcerle el brazo un poderoso que en este caso sería la Warner me imagino el dolor que sintieron los directivos de Warner al aceptar publicar la película porque les debe haber dolido impresionante y finalmente se dio y bueno todo ese movimiento me hace pensar me hace confirmar de que lo que repetimos los anarcocapitalistas y los agoristas de que se puede un mundo distinto a partir del movimiento de las personas es posible lo podemos hacer si con algo así o sea es chiquito esto está bien es un ejemplo chiquito pero si lo hacemos escala un grupo de personas lograron torcerle el brazo al poderoso imagínate en otros temas más importantes y serios podríamos hacer maravillas en este mundo y además lo que ha pasado a posteriori es la confirmación de que existe de que existen esas fuerzas en pugna esa batalla digamos cultural está ahí aunque algunos la nieguen o la quieran negar porque en estos últimos en estas últimas semanas meses se ha visto como están borrando la liga de la justicia de Zack Snyder literalmente es decir la están sacando de HBO la están sacando del catálogo primero sacaron los trailers y los clips de YouTube es decir esto les escuece esto les ha dolido esto esto ha hecho sonar una campana por así decirlo tú dices es algo chiquito bueno es chiquito es verdad es chiquito es trivial vamos a decirlo así pero en realidad no creo que lo sea tanto o por lo menos ellos se dan cuenta de que es un campo de batalla muy importante cuando quieren todavía se han dado cuenta y digamos quieren cerrar el puño quieren digamos hacer pinza ahí contra esto porque de alguna manera yo creo que les ha asustado el ver el potencial que tiene digamos la gente eso uniéndose de forma voluntaria ordenándose espontáneamente colaborando sin un interés mayor que el de el de poder disfrutar en este caso de 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 unos personajes de una película como merece como merecemos disfrutarlo y no y no con todas estas con todo este andamiaje woke que lo único que hace es pues tirar la calidad por los suelos de las de las producciones y demás y eso aunque pueda parecer chiquito yo creo que ellos se dan cuenta de que que ha abierto una brecha de alguna manera y de alguna manera también nos ha marcado un poco el camino de eso de cómo organizarnos y de cómo intentar contrarrestar este esta esta apisonadora cultural que tienen y ya ni te cuento obviamente en la cultura pero bueno en en las escuelas en los medios de comunicación en todas partes es decir ellos tienen una telaraña montada para que su ideología sea la que prevalece para que sus ideas sean las que las únicas que inunden nuestras cabezas y esto ha sido como una brecha que bueno la están intentando no sé si la están intentando tapar con el dedo me gusta pensar que es así que están intentando taparla con el dedo y no van a poder pero lo cierto es que hasta ahora pues lo han conseguido porque no parece que el Snyderverse vaya a recuperarse ya parece que no hay bueno siempre queda la esperanza pero parece que no va a haber no va a haber nada de eso pero bueno por otro lado también ha habido movimientos han echado al Hamada este al Walter Hamada que era el que parecía que más estaba influyendo ahí pero bueno no sabemos tampoco si Warner va a sobrevivir porque o por lo menos el universo DC ha sido un fiasco financiero tremendo pero bueno es bueno que así sea que la gente utilice las herramientas que nos da la libertad el libre mercado dentro de lo que cabe para para contrarrestar esta apisonadora cultural totalmente cuando las cosas son forzadas porque todo esto como yo te comentaba la otra vez a mi en realidad nada de lo que pregonan supuestamente la progresía nada de eso me molesta para nada he tenido ídolas mujeres en las películas en las historias personajes gay nunca hubo problemas con eso quién no fue fanático en los 80 de Freddie Mercury de Culture Club qué sé yo o sea nunca tuvimos problemas con eso habrá algún loco por ahí que tenga problemas con esas cosas qué es lo que me molesta ahora de todo este movimiento que sea forzado que sea forzado que obliguen a la gente a hacer cosas que no tiene ganas de hacer y la la mejor muestra de que es forzado es justamente el movimiento que hubo por atrás de la Zack Snyder vos contás algo y lo verdadero se va por el costado puedo darte miles de ejemplos en miles de ámbitos el mejor puede ser la Unión Soviética ¿por qué duró tanto la Unión Soviética? porque había un mercado negro porque si no la gente se hubiera muerto de hambre claro la Argentina ¿por qué se sostiene la economía argentina? porque tiene más del 50% en negro en mercados negros entonces cuando vos forzas algo la realidad se va por otro costado entonces tarde o temprano y podemos seguir enganchando y voy a llegar a Mises y su imposibilidad del cálculo económico tarde o temprano las cosas colapsan las cosas forzadas así que siempre desde que me he vuelto agorista que salí del anarcocapitalismo de biblioteca y dije voy a salir a la calle tengo cierto optimismo no sé si a mediano o largo plazo pero soy optimista porque veo que las cosas como te digo esas cosas forzadas colapsan tarde o temprano y que por otro costado la realidad siempre sigue su curso así que en ese sentido soy optimista y bueno las películas de Zack Snyder me mostraron eso y sobre todo como te digo yo creo que el gran regalo de esta versión de Zack Snyder es el poderla comparar con la de Josh Weddon es decir si nosotros hubiéramos visto desde un principio la versión de Zack Snyder nos hubiera gustado pero no nos hubiéramos dado cuenta de cómo fuerzan precisamente ese tipo de cosas antes te comentaba por ejemplo lo de Lois Lane lo de Cyborg tengo aquí unas cuentas más apuntadas a ver si tú también lo detectaste ¿te acuerdas la famosa escena de Steppenwolf cuando llega ahí a las Amazonas a robarles la caja madre? en la versión de Zack Snyder llega el tipo ahí empieza a pelear con ella les roba la caja madre y se va les dice bueno voy a hace la alabanza a su señor Darkseid y se larga en la versión de Josh Weddon el tipo les dice no solo voy a conquistar el mundo sino que te voy a conquistar a ti las voy a conquistar a todas así como que implicando como que las va a violar como que como que es un como se dice esto un machirulo heteropatriarcal que tal entonces son mensajitos que te van a ir colando no sé si te diste cuenta de esa diferencia hay como un componente así sexual de recordarnos la cultura de la violación y demás la que tanto hablan en la de Zack Snyder no hay nada de eso otro es cuando Bruce Wayne va a reclutar a Aquaman en la versión de Zack Snyder va allí quiere reclutar aquel dice que no que él prefiere ir por libre el otro le dice bueno es que mira tenemos que combatir porque viene una amenaza muy grande y tal en la versión de en la versión de Joe Whedon que además no no pega ni con cola no tiene ningún sentido empieza a decir es que los humanos están derritiendo los casquetes polares y están destruyendo la vida de los océanos no sé qué empieza a meter se convierte ahí en Greta Thunberg que momentáneamente Bruce Wayne y empieza a darle un discurso ahí como el que estuviera dando en la ONU y tal entonces te empiezas a dar cuenta de esas cosas cuando es decir obviamente podemos detectarlo así pero es que aquí lo tenemos para comparar tú aunque tienen metraje diferente pero tú las vas comparando digamos escena por escena o momento de la película por momento de la película y te das cuenta como efectivamente está metido con un calzador ahí como con un martillo de mala manera todos los mensajitos y esos también me parecieron me explotó la cabeza cuando vi la otra versión Dios mío qué diferente es siendo la misma película siendo más o menos la misma escena cómo nos cuelan ahí nos intentan colar esas ideas porque eso es lo que te estoy diciendo es lo forzado porque si fuera un mensaje sincero de que se están derritiendo los polos pero se nota que es una cosa bien trabajada no hay problema puedo aceptarlo o no el mensaje pero no hay ningún drama el tema es que acá se nota lo pegado con cinta que está todo y volviendo a las amazonas vuelvo a decir lo mismo que dije hace un rato lo poderosa que se ven esas mujeres ahí no he visto ninguna película que me muestre las mujeres poderosas que me mostró Zack Snyder sí sí de hecho aquí mira fíjate nos comenta f nos comenta dice a Wonder Woman también le quitaron todo su significado y su momento al quitarle la conversación con la niña en el prólogo de Josh Weddon ese podrá ser lo que te propongas que es la fuerza del personaje aquí no aquí ellos se llenan la boca de feministas y demás y lo único que hacen es enfocarle el trasero enfocarle la cola como dicen ustedes no creo ahí en Argentina a Gal Gadot exacto decimos otras cosas también pero bueno no importa bueno la que es para todos los públicos creo que es esa y mira y tú como me decías que eras optimista ante esto tú sinceramente lo del Snyderverse el resto del Snyderverse ves que hay posibilidades o estás más como yo en el lado pesimista que yo creo que esto ya es ya él incluso se ha se ha rendido optimista en general digamos la realidad del mundo en general en cuanto al Snyderverse yo me cerré dije bueno ya tuve mis tres películas listo no voy a no voy a seguir renegando por ahora pero sigo atento a cualquier noticia y ahora ha habido un par de movidas con Universal y Christopher Nolan que han abierto una no sé si una puerta una ventanita se ha abierto son rumores todo lo que hay pero pero como te digo no quiero no quiero tener esperanza nada pero ahí está latente la cosa y bueno por verlo también por el por el lado positivo quizás si al final no puede desarrollar el Snyderverse ahora él está metido con esto de Rebel Moon en Netflix y demás que habrá que ver pero quizás también sea una digamos una serie de casualidades que puedan desembocar en que por fin Zack Snyder pueda hacer como su proyecto su pueda hacer la niñita de sus ojos que es adaptar el manantial de Enran que él él es lo ha dicho que es como muy fan en particular además de esa novela de hecho su productora se llama Quarry como cantera que es uno de los elementos fundamentales dentro de la de la trama del manantial y él siempre ha dicho que le gustaría hacer una adaptación aunque lo que le he escuchado en alguna entrevista es que dice que el mundo no está preparado para su versión del manantial de Enran y probablemente tenga razón así dijo es una de las teorías esta sí es conspiranoia mía esta me la inventé yo que una de las cosas que molesta es que justamente él sea rondeano y vos viste como como el concepto que se de fuera del libertarismo el concepto que se tiene de Ayn Rand es la esposa del diablo más o menos Ayn Rand entonces al demostrarse como un admirador de ella hay gente que le molestó yo tengo esa teoría de que es una de las cositas que jode y es verdad él hace rato quiere hacer el manantial y yo te contaba ayer que intenté iniciar un movimiento para empujar esa idea de que haga el manantial y que haga la rebelión de Atlas también no sé si hay no sé cuántas personas hay en ese momento pero como dirían en el señor de los anillos cuenta con mi hacha y cuenta con mi espada somos dos en el movimiento bueno el otro ya no se desconectó de otro lado así que me quedé solo bueno pues ahora cuenta conmigo y vamos a ver si más gente se anima también y hacemos hacemos fuerza con eso porque además es que a veces la realidad imita al arte hay quien dice que es al revés pero la realidad imita al arte y el Zack Snyder como cineasta yo veo ahí también a un Howard Rourke es decir veo al Howard Rourke del manantial un tipo ahí que tiene que luchar por su libertad creativa rodeado de una manada de directivos y de y de fuerzas que lo único que pretenden es digamos moldearlo a su gusto totalmente exactamente el personaje del manantial no sé no sé qué pensar y ya que también estamos hablando de Ayn Rand una cosa que yo digo y que por eso además nuevamente te felicito y vuelvo a mencionar tu libro el de Tienda de Antigüedades y es que a veces no nos damos cuenta de de que una de las personas más influyentes en en para el mundo de las ideas de la libertad ha sido Ayn Rand y yo creo que precisamente su fuerza o una uno de los factores principales que ha contribuido a que eso sea así es que ella se aventuró no solo a escribir de filosofía y a escribir papers y a hacer artículos sesudos y tal sino que dice voy a hacer novelas voy a hacer una novela como la rebelión de Atlas también con toques de ciencia ficción como tiene como tiene tu libro voy a hacer el manantial voy a intentar penetrar por esta vía no tanto por la vía digamos académica o la vía política sino por la vía cultural yo lo que critico mucho es eso que cometemos el error de incluso de burlarnos de quienes estudian cosas así como artes liberales o yo que sé estudios de género y cosas así y no nos damos cuenta que nos están comiendo la tostada en ese sentido es decir que precisamente esa gente son las que están de alguna manera o en gran medida escribiendo la narrativa escribiendo el relato que concuerda de forma artificial evidentemente pero que concuerda con las ideas que quieren imponer y evidentemente eso es un engrase es una vaselina que un paper académico no tiene que es mucho más áspero de 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 consumir que no llega de la misma manera a todo el mundo mientras que Ayn Rand sigue siendo las novelas de Ayn Rand siguen siendo de las más vendidas a pesar de los años que han pasado las décadas que han pasado de su muerte y de todo sigue siendo de la más vendida o como pueda pasar con 1984 de Orwell o novelas así que realmente tocan una fibra te tocan algo te tocan una tecla como tú decías ¿no? es decir yo antes de tú antes de saber que saca Snyder pensaba como pensaba sus obras te gustaban sin saber que eran de él algo conectaba contigo y tenemos que hacer eso uno de los temas que manejamos nosotros que nos critican es el individualismo nadie lo entiende creen que somos egoístas somos el ¿cómo se llama? el tío del pato Donald ¿no? no no somos eso y la mejor explicación al individualismo está en una novelita que es mi libro favorito de Ayn Rand fíjate no es ni la rebelión de Atlas ni ninguno de esos déjame adivinar los que vivimos ah himno yo pensé que eran los que vivimos en himno está la explicación de que es el individualismo que defendemos nosotros maravilloso y con esa frase final de la palabra sagrada yo ese libro me encanta ese inspira varias partes de los cuentos en los que que están en el libro mío ese libro de Ayn Rand no además doy fe como digo lo he leído y esa la libertad está presente de forma sutil o de forma no digo que imperceptible porque se nota pero es eso entra mucho mejor así que con que no estoy con esto tampoco diciendo que no que no sean necesarios los papers claro que son necesarios son condición necesaria la academia es necesaria pero creo que no es suficiente y eso parece que la izquierda lo ha entendido pero los libertarios los narcopatialistas los liberales los liberales conservadores todo el espectro que quieras que quieras hasta donde quieras ampliar el espectro en oposición a la izquierda parece que no terminamos de entender y lo desdeñamos de alguna manera o le quitamos importancia cuando yo creo que realmente tienes un peso fundamental en cómo se construyen las ideas de la gente y cómo al final si tienes esas ideas pues lo demás viene por añadidura es decir el que te cuelen cualquier mensaje político o el que te cuelen cualquier imposición vamos tienen el terreno completamente abonado para eso y por eso es tan importante creo el trabajo también de crear como tú estás haciendo que de verdad te vuelvo a felicitar por ello muchas gracias alguien decía que todo todo libro es una autobiografía o sea sí o sí porque a veces suena que nos quejamos de que hay ideología en alguna obra pero es inevitable que haya el tema es que ciertas ideologías han copado la cultura no porque no porque ganaron sino porque nos retiramos nosotros no han ganado sino que le dejamos el terreno abierto entonces creo que ahí hay mucha gente o sea en música en literatura en cine también obviamente somos poco comparado con los otros movimientos pero pero bueno hay que hay que apoyar esas cosas por eso te agradezco a vos el espacio para hablar de mi libro y espero que sirva al menos para que que se animen por el hecho de tener de formar parte de una editorial sé de que mucha gente quiere tiene cosas para publicar así que los invito a todos los que quieran decir algo que lo digan que se animen y bueno acá estoy yo para ayudarlos y bueno Ignacio también señalando señalando el camino estás ahí Gastón eso como no pero sí yo creo que es fundamental dar ese paso y además yo 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 siempre digo el tenemos el tenemos ahora un momento perfecto y es la gente antes antes alguien comentaba lo voy a poner aquí dice lo bueno es que la gente ya está abriendo los ojos y cada vez hay menos aceptación hacia el mundo del cine es decir el mercado ahora nos está mandando dime saludos omega man saludos omega man el mercado nos está diciendo hay un hartazgo hay hambre de otro tipo de historias de otro tipo de valores hay la gente ya se está empezando a a cansar de tanta manipulación de tanta de tanto bombardeo de tanto machaqueo porque además es que es como muy últimamente ya es muy descarado al menos antes antes al menos se se tenían que tomar el esfuerzo de intentar ser sutiles o de intentar enmascarar las ideas o hacerlo de una forma más subrepticia no ahora lo hacen de forma ya tan tan arrogante verdad porque se ven tan con tanta con tanta fuerza que el mercado vamos está abriendo unas posibilidades hay un hueco ahí enorme para rellenar y yo creo que que dentro de todo lo malo tiene algo bueno y es eso este esta cosa que ya puede resultar para muchos insoportable yo estoy seguro que muchos de los que nos están oyendo y por los comentarios que estoy viendo estamos ya hartos de esto bueno pues no solo hay que hartarse sino que eso nos sirva de de gasolina o de impulso para también intentar rellenar ese hueco como estás haciendo tú reciente decía que soy optimista porque sé que esas cosas forzadas colapsan pero no hay que quedarse sentados a esperar que colapsen tenemos que hacer cosas nosotros cada uno lo que pueda lo que sepa hacer algo para para empujar para acelerar ese colapso si yo es verdad mira esto bitcoin cash bitcoin cash esta es una de las herramientas que uso para para acelerar ese colapso y algún día vamos a hablar de ese tema también si quieres de hecho fíjate estás hablando de colapso de caída yo creo que también en las palabras a veces también pues claro normal que quieran dominar la lengua y la famosa neolengua como ya describió perfectamente Orwell a veces nosotros incluso pecamos de eso por ejemplo de la caída del muro de Berlín si es verdad que la unión soviética colapsó pero en realidad el muro de Berlín hubo que tirarlo que es diferente hubo que tirarlo abajo no es que se cayera como decía Le Luthier de quien fue la culpa del capitalismo de los arquitectos decían que era la culpa de la caída del muro de Berlín de los arquitectos no hay que tirarlo hubo que tirarlo hubo gente que tuvo que salir allí que durante años tuvo que que luchar que padecer que no rendirse o que o tuvo que de alguna manera esconderse y luchar de forma digamos inteligente sin que los pillaran en todo este bloque y hay veces que bueno si esto cae esto va a caer esto va a caer pero claro si todos nos quedamos sentados esperando a que caiga al final no va a caer tiene que haber alguien que empuje antes de que caiga el muro hubo gente que murió ahí tratando de cruzar exacto y que hubo a eso yo me acuerdo además me impactó mucho yo era muy pequeño pero recuerdo perfectamente la gente ahí ya cuando cuando fue el el cuando estalló aquello y la gente ahí con las masas dándole con los martillos dándole con lo que fuera arañando con las uñas y lo tiraron abajo y no creo que debamos caer en ese error de decir se cayó el muro como en plan bueno tenía que pasar hay que hay que hay que trabajarlo eso así es en cuanto me gustaría ir más en detalle con el tema de 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 pero quiero decir hablando de esto ese es empujar para que se caiga el muro nosotros hemos hemos ido formando comunidades y me gusta la palabra comunidades aunque suene a otra cosa muy diferente porque comunidades que estamos todos los días todo el día y quisiera que vean los grupos de whatsapp y de telegram de lo que son estas comunidades buscando solucionar cosas te juro Ignacio que hay verdaderos héroes se me ha llenado la garganta al pensar de esto hay verdaderos héroes en estas comunidades y vendían esos tipos que trataban de cruzar el muro este algún día me gustaría conversar con vos sobre el tema porque es muy importante que se conozca si si no y se está haciendo lo que estamos haciendo si si no yo además yo he sido parte activa de ese de ese movimiento y y bueno las monedas digitales las criptomonedas descentralizadas que también es verdad que ahora ya están mezclándolo todo porque ahora empiezan a usar digamos que las criptomonedas abrieron una brecha y ahora se las están intentando también coger para ellos mismos no es decir agarrar para ellos mismos perdón por el público argentino el españolismo ese pero bueno en ciertos se las están intentando coger también todo hay que decirlo en todos los sentidos y claro nos pueden confundir con esto del dinero digital que te puede parecer lo mismo cuando en realidad es completamente opuesto una es una herramienta para la libertad y la otra es una herramienta para la para la esclavitud para para ser subyugado cuando no están descentralizadas y demás y es el equivalente es decir esa es una de las herramientas eso es uno de los picos que tenemos para derribar este muro este muro de Berlín financiero digamos que han montado y es uno de los picos que nos permite abrir brecha toda esta cosa de las criptomonedas exacto y más importante que la herramienta en sí vuelvo a repetir la palabra es la comunidad porque supongamos que mañana se caiga esto que no sirvan definitivamente suponete no sirven pero ya hay hemos descubierto de que hay una manera de que si formamos estas comunidades podemos hacerlo es lo mismo que en el movimiento de Zack Snyder vimos que se puede hacer algo que no nos podemos quedar sentados sentados esperando que cambie la cosa o meter un voto en una urna y esperar que alguien solucione vamos nos demos vuelta como como dijo Borges que sucedió con los gobiernos cayeron en desuso ¿por qué caen en desuso? porque nos ponemos nosotros a hacer otra cosa permíteme la mala palabra la puta madre somos seres humanos que no somos capaces de inventar otras formas para vivir para convivir es mi idea fíjate además que poético nos ha quedado esto en el sentido de que si lo piensas bien la película de Zack Snyder la historia de la película al fin y al cabo es eso es Batman intentando convencer al resto de que hay que luchar contra un enemigo que parece imposible de derrotar como es Darkseid que amenaza con el dominio total y como cuatro o cinco bueno seis individuos forman una comunidad en este caso en forma de liga de la justicia que contra todo pronóstico y contra todas las probabilidades y gracias al empuje y al amor por los ideales que tienen y por los valores que comparten se movilizan y consiguen derrotar a este enemigo que parecía invencible o que objetivamente parecía invencible y al que no te quedaba otro remedio que arrodillarte ante él y no se pusieron de pie y lo vencieron mira que metafórico nos quedó esto que poético Totalmente Totalmente Así es Gastón alguna cosa más que quieras que queramos comentar más allá de lo que ya hayamos hablado de sea de la película en sí de los superhéroes o de DC o de Marvel o de tu libro o de lo que quieras no sé tu momento ahora aprovechemos para vender libros la herramienta del libre mercado y el capitalismo hay que usarla donde ahorro y trabajo duro ahorro y venta de libros duros correcto donde donde puede donde podemos hacernos con este libro de tienda de antigüedades bueno la venta es P2P digamos ya que hablamos de criptomonedas es persona a persona pues somos una editorial independiente y la venta es así por medio de redes así que si se conectan conmigo con las redes de Elion Ediciones lo pueden adquirir al libro ya pronto vamos a estar largando una versión electrónica para poder vender afuera porque es complicado salir de Argentina es complicado entrar y salir así que bueno eso ya vamos a estar viendo cómo hacemos para el tema de la versión electrónica en cualquier caso podemos contactar contigo conmigo a través de los comentarios por redes sociales herramientas tenemos mientras nos las permitan ahí las tenemos de eso estamos en todas y bueno que se conecten las redes de Elion Ediciones la mía yo tengo un canal de youtube que hablo algunas cositas ahí si lo quieren visitar y eso no tengo más que decir estupendo bueno hemos yo creo que hemos cubierto bastante bien la película aunque evidentemente de cuatro horas de películas que es la Liga de la Justicia pero que no les echa a nadie para atrás que no la haya visto yo creo que es muy recomendable es más quien de alguna manera por ver a lo mejor la Liga de la Justicia original haya dicho no quiero saber más nada de esto me desconecto creo que es muy recomendable ver esta versión de Zack Snyder porque además está libre de todo este mensaje no te insulta como espectador no te levanta el dedo para darte lecciones sino creo que es una película muy honesta en la que él quiere transmitir su forma de ver a estos personajes y que si no la han visto que no les echa para atrás las 4 horas porque se pasan digamos volando porque está muy bien hecha la verdad yo los invito a verla porque más allá del análisis que hacemos vos y yo de la película me parece excelente en cuanto a nivel artístico técnico la música maravillosa el respeto por los personajes Zack Snyder ama los cómics y se nota hasta el último detalle así que el que le gusta los cómics los superhéroes el que le gusta el buen cine en cine distinto creo que fue Cameron James Cameron que ha dicho sobre el estilo de Zack que quizás no lo estamos valorando hoy en día pero a futuro Zack Snyder está iniciando un estilo de cine muy particular entonces por eso invito a que las vean si se bancan las cuatro horas y si se bancan las tres películas de corrido yo me las ya las vi como diez veces cada una y ahora me han dado ganas de ir a verla de vuelta pero bueno invito a la gente que las vea porque son son unas buenas obras de arte y que no los insulta no te insulta a vos como espectador porque fíjate como además ahora ya se ha convertido en costumbre por parte de Disney por parte de Marvel por parte de todas estas grandes productoras que ya incluso desde antes del estreno cuando ya intuyen que va a ser un fracaso o que la gente las va a destruir porque realmente son malas ya preventivamente ya te insultan te dicen si no te gusta es porque eres racista o si no te gusta es porque eres machista o si no te gusta es porque eres de ultraderecha te dicen es decir ya ponen la venda antes de la herida porque son conscientes de que lo están haciendo así es decir es como la confirmación se pican porque saben que que esa es su intención creo que es bastante evidente y ya ponen pero es que con todo el señor de los anillos de Amazon lo mismo van a destruir todos los todos los personajes todos los referentes todos los valores que que vuelan a que vuelan a tradición o que vuelan a ideas que no concuerdan con lo que ellos promueven ya te arrinconan de entrada yo creo que eso es casi como una es casi como una un elogio que te digan esas cosas Maxime cuando no es verdad pero que te digan esas cosas ya es la confirmación de que de que traman cosas muy muy malas y muy nefastas muy muy izquierdosas así es bueno pues gastón ha sido un placer espero espero tengo antigüedades tengo antigüedades si 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 no de verdad además está el libro se lee está muy bien escrito muy muy entrañable de las historias que va contando y aparte además ese a mí por lo menos me cautivó también porque yo soy muy fan de la ciencia ficción porque a mí el prólogo por supuesto maravilloso prólogo lo segundo mejor después del libro es el prólogo está claro así que nuevamente enhorabuena que sea un éxito y que de alguna manera pues esto ayude a inspirar o a motivar a todos aquellos que que quieran eso participar también activamente y no solo y no solo sufrir pasivamente toda esta toda esta maquinaria que 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 nos que nos que es apabullante bueno pues yo creo que que es una fuente de inspiración y de motivación así que no me queda más que agradecerte el libro que me hayas llamado para el prólogo que hayas venido al programa con participación en el mismo y aprovecho también para decirte que se nos han abierto un montón de posibles próximos programas de Pop Libertario en los que hablar de muchísimas cosas que estoy seguro de que de que tenemos muchas cosas de las que hablar con gusto con gusto te quiero agradecer a vos por el espacio por el prólogo que no dudaste en hacerlo y bueno agradecimiento puro agradecimiento a vos al al Juan de Mariana como le digo a gente que para mí es como un templo el Juan de Mariana tiene mucha mucha culpa de los que soy hoy en día tiene el Juan de Mariana Huerta de Soto el profe Bastos estoy acá por ellos y bueno gracias gracias a ti gracias a ti y gracias a todos por habernos por habernos seguido nos vemos dentro de 15 días en el próximo programa de Pop Libertario hasta entonces buenas noches gracias